Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que la inseguridad y la violencia actual tienen su origen entre otros factores en el abandono a los jóvenes. En el tercer acto de campaña que realizó el sábado 7 de abril, sintetizó su propuesta en una frase, becarios sí, sicarios no, y abundó que es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente a la presidencia de México, en su visita por Puebla, donde recorrió los municipios de Chalchiconula de Sesma, Vicente Guerrero y Tehuacán, exhortó a los poblanos tener mucho cuidado con los candidatos de Morena en Puebla, porque un voto a favor de Morena es un voto a favor de Mario Marín, expresó. Este domingo, Ricardo Anaya continuó su gira en la entidad poblana, primero en el municipio de Zacatlán, en la Sierra Norte, y por la tarde visitar a Huachinango, donde concluirá su visita a Puebla, entidad en la que durante tres días ha presentado sus propuestas de campaña. La candidata presidencial independiente Margarita Zavala, en conferencia de prensa luego de participar en el foro Tijuana Innovadora Reflexión México, dijo que en materia de seguridad, la atención a los casos de feminicidios y desaparición de niños y jóvenes será su prioridad. Margarita Zavala no tendrá actividades públicas este domingo de acuerdo con su equipo de comunicación. Se espera que el día de mañana participe en un evento de la American Chamber of Commerce en el Club de Industriales de la Ciudad de México. José Antonio Mee, candidato presidencial de la coalición Todos por México, advirtió que el futuro del país no son las recetas mágicas ni los populistas iluminados, sino el trabajo, el esfuerzo y las propuestas claras. México es un gran país, ella es uno del esfuerzo diario de millones de personas. Notimex